No, muy orgulloso del equipo y la verdad que, pues eso, orgulloso, felices, obviamente emocionado y con mucha ansia de poder ver qué hacemos el sábado. Sí, creo que ya ha tenido un gran impacto, si ni siquiera llega a la Azteca, ya Galáctico del Caribe ha tenido un gran impacto en Dominicana, quieren venir a jugar, muchos dominicanos, la verdad es que es una chulería, nadie sabe, deberíamos ser como una cantera de Galáctico del Caribe allá en Dominicana e ir trayendo, ¿verdad? No, no, y si lo traemos, cuidado con la liga, que los dominicanos calidad tienen, ¿eh? Yo creo que mucha gente se rió pensando que quizá fuéramos perjudicados en esa casa, pero no en Dominicana hay muchos niveles y ojalá aquí puedan verlo también. Sí, claro, o sea, llegando al partido ya sabemos lo difícil que va a ser, no solamente porque quedaron segundo en la liga y son de los mejores equipos de la 15 de América, sino por la afición que traen detrás, así que la verdad que ganarles se sintió súper bien. Sí, se sintió súper bien por el gran club que son y nada, al oficinado del peluche decirle que está invitado a ir a Galáctico del Caribe, es mejor decir que te eliminó el campeón, ¿no? Obviamente. O sea que, bueno, te vamos a decir que vamos a comer ranas el sábado, vamos a comer ranas, nada más puedo decir eso. Lo dejamos ahí con esa pista. Vamos a comer ranas. Sí, yo creo que sí, yo creo que nosotros no vemos los penales como algo tan importante, lo hacemos más por show, si la fallo, la fallo, si la meto, la meto. Obviamente voy con la intención de meterla, pero nuestro equipo no va a perder porque vamos a fallar un penal, esa es la realidad. Así como tampoco va a ganar metiendo un penal, porque pasó contra Persia si nos metieron 6 a 3. Claro, esa es definitivamente la forma de verlo, que es que el equipo va a hacer su juego de siempre, va a jugar para ganar el partido, y si nosotros podemos aportarle con esos dos goles, posibles dos goles, pues perfecto y si no, no pasa nada. Sí, no solamente están preparados, hablando con muchos de los jugadores te puedo decir que prefieren jugar en fútbol campo y lo que más hace ilusión es jugar en la Azteca. Gracias.